Euro Junior, la actualidad de Eurovisión Junior en Eurovisión Sound, con David Carros. Hola, soy David Carros y cada semana hasta el Festival de Eurovisión Junior te voy a acompañar repasando toda la actualidad del festival más junior de la familia Eurovisiva. Novedades, confirmados, canciones, preselecciones y mucho más. Comienza ya Euro Junior. Televisión Española ha confirmado esta semana que Levi Díaz estará rodeado del mejor equipo para poner a bailar a toda Europa en Eurovisión Junior. Vicky Gómez será la coreógrafa de este Dream Team. La bailarina ha elaborado una coreografía muy potente donde el candidato español estará acompañado por cuatro bailarines. Juan Diego Álvarez, Lucía Arcos, Sergio Ajenjo y Violeta Marín. Por su parte, Natalia Calderón atenderá a la técnica vocal del barcelonés como hizo con Melanie y Solea. Completa el equipo la directora artística Mari-Sophie Kreisil, que toma el testigo de Nicolín Roisin, que no trabajará finalmente con la delegación española por diferencias contractuales. La televisión armenia confirmó el pasado viernes que Malena Fox será la representante del país en París. La cantante iba a representar al país en Eurovisión Junior 2020 antes de su retirada y ha vuelto a ser seleccionada de manera interna. Malena cantará el tema Camí Camí, que rápidamente se ha convertido en una de las favoritas de toda la prensa y fans del festival. El pasado miércoles se dio a conocer que Carla, Lazzari, Elodie, Cosuín y Olivier Minet serán los tres presentadores de Eurovisión Junior 2021. También pudimos conocer que la tradicional fiesta de bienvenida del festival se llevará a cabo el lunes 13 de diciembre desde las 5 de la tarde. El evento será retransmitido en directo por FranceTV y Eurovisión.tv y estará presentado por Charlie Moss. Eurovisión Junior contará con dos actuaciones muy especiales. Por un lado, Valentina dirá adiós a su reinado eurovisivo con una versión de lo más navideña de su Gimachi. Por otro lado, Bárbara Pravi interpretará una versión de lo más chic de su Boalá. Quedó segunda en Rotterdam 2021. Con esto termina el Euro Junior de esta semana. Nos vemos en próximos programas de Eurovisión Sound con toda la actualidad del festival más junior de la familia eurovisiva. Gracias por ver el video.